¿Qué es la recuperación temprana? Realmente es inherente a las personas emprender un proceso de recuperación. A eso es lo que llamamos recuperación temprana. Acciones que permiten poner al territorio en una nueva normalidad, como puede ser la limpieza de todos los escombros, como tiene que ver con recuperación de la actividad productiva que tenía esa persona. Quizás luego de la emergencia se ha quedado desprotegida, no tiene trabajo, y entonces necesitamos nuevamente vincular un mecanismo de que tenga al menos un trabajo temporal que le permita volver a ponerse en funcionamiento. Entonces también puede ser un tema de limpieza de vías, de apertura de caminos que están con poca accesibilidad. A todos esos temas los enmarcamos dentro de un tema de recuperación temprana. La emergencia, por supuesto, es un momento de disrupción del funcionamiento normal del territorio y de las personas que afecta muy profundamente la vida de las personas y de las familias. Y en esa lógica hay que atender que estas personas no entren en un sufrimiento humano. Entonces, a eso es el momento de la emergencia, cuando se tiene que dar agua, ovejo, alimentación, por un periodo hasta que se pueda nuevamente establecer una cierta nueva normalidad. Llamamos una nueva normalidad porque el territorio no va a volver a ser en mucho tiempo. Incluso las personas, por esa misma afectación traumática de un momento, de un evento adverso que sucede inesperadamente, no van a volver a esa normalidad, al momento en el que vivían antes. Van a estar distinto, va a ser un momento distinto. A eso es lo que digamos estamos hablando como una nueva normalidad. El PNUD viene acompañando justamente varias de estas acciones, tanto a nivel de las comunidades como a nivel de las instituciones de gobierno, para apoyar esas líneas de recuperación. Un proceso fuerte que tuvimos fue el tema de remoción de escombros. Trabajamos en remoción de escombros en varias comunidades rurales. Vimos que eso era complementario a las acciones que el gobierno hizo de emprender todo el proceso de remoción de escombros en las zonas urbanas. Sin embargo, en las zonas rurales había necesidad de complementar e emprendimos esto con un mecanismo que le llamamos empleo emergente o cash for work en inglés. Ahí utilizamos estas modalidades que lo que apoyan es a que las comunidades, como he dicho, vuelvan a retomar sus medios de vida a través de un empleo temporal.